Vámonos adelante Vámonos adelante con un tebita suave, suave para el señor Por supuesto, Pedro Martínez, que mira cómo les gusta esos temitas de la música cumbia Se llama La música del señor Jorge Tosqui Y la chica, la chica dorada, sí señor, se llama Mira qué bonito cumbia Un éxito del señor Jorge Tosqui Ahora con quién Sonido, Johnny Estás escuchando, el novato de los chándulos Un éxito del señor Jorge Tosqui Y la chica dorada La chica dorada en el de Ñam Jorge Tosqui Jr. Venga Venga sabroso Venga San Plazo para Lupita Las dos besteadas Venga sabroso Tema nuevo, disco nuevo Del señor Jorge Tosqui ¿Quién la toca? ¿Quién la toca? ¿Quién la toca? Por favor Sonido, Johnny Y que se va a bailar el señor Pedro Martínez Los temitas nuevos 12 de julio, 2018 Este sabeditón, alegre ¿Quién la toca? ¿Quién la toca? Sonido, Johnny Vamos a pedirle de favor al propietario Lucheta negro Y está a favor de amable de moverlo Creo que va a salir un carrito Mira que bonito 12 de julio, 2018 Voy en el disco de volumen 1 Sonido, Johnny Sonido, Johnny ¡Suscríbete al canal! Que suene sabroso DJ Black Taborcito, tamborcito, tambor, tambor Dis, dis, disco, huevo 14 de julio estaremos trabajando San Pabrito, Anicano Allá en San Agustín 14 de Julio Allá vamos a estar trabajando Allá en San Agustín B.J. Black Con su ritmo Un sasa de sabor Llanito, tecladito Qué sabroso, qué sabroso ¿Quién la toca? ¿Quién la toca? Y habla para el mundo Sonido John Este es el líder Suf, suf, sufe Y sonido Sonido John Oye, la graduación De Lupita y Sheila Ajá Toda su bonita familia Martínez, cariño Agoniza Agoniza, tevita, se va Báilale, báilale Porque se va Se va, tevita Hay nada más Hay nada más Mira, te presentamos Un éxito del señor Jorge Tosqui Y la chica donada En Edelia 12 de Julio del 2018 Sabadito alegre Mira nada más En esta bonita graduación De Lupita y Sheila Sí señor Continuamos con más música ¡Uh, eh, eh! — ¡Uh, eh! Gracias por ver el video.